Pues la verdad es que los temas estaban bastante chulos en general. Yo me he presentado a radio con Juan Diego Guerrero y el tema era San Valentín frente a Champions. Entonces era un tema muy jugoso en el que la gente ha estado como muy participativa al contestar y creo que nos han quedado muy buenos resultados. Principalmente hemos trabajado en equipo porque he ido con mis compañeros, hemos ido al Bernabéu allí a grabar a las personas, a pedir sobre todo, bueno, sacar cortes de sus opiniones y demás. Y básicamente hemos experimentado un poquillo porque hemos usado músicas, hemos emitido mucha música en las piezas y queríamos principalmente probar cosas diferentes que nos pudieran ayudar a hacer piezas más originales. Bueno, yo creo que son muy importantes todas las habilidades que aprendemos en clase, ¿no? Asignaturas como taller de radio o redacción en medios para este concurso son muy importantes ya que nos permiten distribuir el trabajo a lo largo del día y hacer una pieza muy elaborada y con una calidad prácticamente de televisión. Yo creo mucho en el trabajo. Esta profesión al final es experiencia, tiene mucho, es verdad, de formación académica, pero también tiene mucho oficio y hay que saber conjugar ambas cuestiones. Yo aprendí mucho en la facultad, para mi gusto en ese momento, la facultad todavía era demasiado teórica, me faltaron prácticas y a partir de ahí ya salté a la radio y he estado desde entonces siempre pluriempleada. Es un premio difícil de ganar y luego que es realmente lo que te esperas que te va a pasar en una reacción cuando estemos trabajando. Pero yo me quedo un montón con la experiencia de haberla compartido con Andy porque al final y al cabo acabas conociendo más a la otra persona y jolín, haces un montón de migas y yo creo que me llevo también la experiencia de haber trabajado con él. Nunca me había presentado a un concurso ni nada y el año pasado di fotografía en clase y pues ya tenía como unas fases y dije, venga, va, pues a probar suerte y pues al final... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!